¿Qué tal gente? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo han terminado la semana? Espero que muy bien. Lo que hoy les quería compartir serían las plataformas de casino online. Puede ser la BetWarrior o la BetBetson. Vamos a ir, primero que nada, lo que les quiero compartir es acá. Acá, ustedes al registrarse tienen que ponerse de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia. ¿Ves? Para jugar en la provincia, el domicilio de tu DNI debe pertenecer a la provincia de Buenos Aires o, acá dice, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ustedes eligen esto, van a ingresar y nos vamos con la registración. Crear cuenta, van a poner sus datos personales y acá activan si quieren que les llegue el número de activación vía SMS o vía correo electrónico. Yo le puse correo electrónico, acá me llega este número que es para activar la cuenta y automáticamente nos va a mandar al inicio de la plataforma. Cuando pongan ese código. Yo no me creo otra cuenta porque ya tengo una. Lo mismo para esta plataforma como para esta. Código de activación y les va a entrar al inicio. Acá vamos a empezar con lo que es los depósitos. Yo justo ahora deposité para mostrarles a ustedes. Tienen bono, por primer depósito hay un bono. A la hora de depositar, te va a aparecer este bono de apuesta deportiva o el de casino. Yo hoy lo que voy a destacar es los tragamonedas. Por eso yo lo que sería el bono, el bono de casino, ya lo usé. Y una vez que usan los dos bonos, van a depositar sin recompensa. Acá pueden usar tarjeta de débito, mercado pago, lo que ustedes quieran. Ponen sus datos. Ingresa la tarjeta, listo. Ya van a tener cargado. Algo que quiero destacar es a la hora de cargue van a poder jugar. El tema va a ser la verificación de cuenta. Acá le van a pedir fotos del documento para verificar su domicilio. Esto más que nada a la hora del retiro. Es cuando más te van a pedir estas cosas. Como la tarjeta a tu nombre, cuenta verificada. No les recomiendo que carguen crédito de otras tarjetas que no sean de otros nombres. A la cuenta, o sea, a ustedes. Eso tengo en cuenta. Algo que quiero también marcar acá. Acá están los bonos. Acá van a tener límites. Sus propios límites. Límites cuando a la hora de hacer depósito, vos podés poner un límite para controlarte. También va a ser en tiempo de sesión. Yo acá voy a poner, quiero un límite de una hora diaria o de cinco horas semanales. Eso vos lo tenés que ajustar a tu día, a tu comodidad. Yo no le puse nada. Pero está bueno para tener un control. Y después le podés poner una pausa. Llega un momento que vos querés pausar la cuenta por X motivo. La podés pausar acá. Bueno, información. Tienen cualquier pregunta que ustedes se estén haciendo. Seguramente ya las han repuesto. Acá hay una parte donde están todo tipo de preguntas. Que ustedes se las pueden hacer a la hora de retiro. Acá ves juegos responsables, promociones. Acá se pueden dar una información a ustedes antes de iniciar el juego. Sería recomendable. Bueno, ahora nos vamos a ir para los tragamonedas. Bueno, acá vamos a tener los juegos más populares. Acá van a poder ingresar a cualquier juego con sus créditos. Yo tengo sus créditos que ahora invertí para el video. Pero antes de gastar mi crédito, quiero jugar para practicar. Entonces acá abajo, antes de gastar sus créditos, pueden poner jugar. Y practican. Ven si les convence el juego. Si ven que le da ganancias. Acá ves, tienen los juegos nuevos. Jackpot. Clásicos. Tendencias. Bueno, eso lo pueden investigar ustedes. La verdad que está repleto de tragamonedas. Pueden hacer ganancias por todos lados. Pero lo que yo voy a recomendar son mis favoritos. Que esos me han dado ganancias. Así que me quedé con eso. Que es el Big Bass Bonanza. Y uno de esos voy a mostrar a ustedes, amigos. Van a ingresar al juego. Bueno, acá. El tema de los pagos. Acá los pagos son por líneas. Líneas verticales, horizontales. Obviamente que mientras más. Por ejemplo, son cajitas de parida a pescar. Si hay 5 cajitas. Esto multiplica. Creo que va multiplicando por 10. 10 por línea. Algo así. De la apuesta que vos pusiste. Por eso siempre les recomiendo que. Obviamente no van a hacer tiradas muy altas. Porque les va a comer el crédito rápido. Pero si está bueno hacerlo girar con poco. Y de vez en cuando arriesgarse. Bastante. Para que pague más, ¿no? Porque esto. Lo que vos juegues va a ser el multiplicador. Que te va a pagar. Así que bueno. Igual también tengan un tope. Para que no les coma tan rápido. Pero bueno. Esto depende. La línea que haga. Te va a tener. Un pago. Creo que acá tenés. Una forma de verlo. A ver. Si te dice el pago de cada línea. Acá. ¿No ves? Si. Línea de 5. A la apuesta que yo hago. Me está pagando esto. Línea de 5. Línea de 5. Línea de 4. Este es el will. El que pesca. Que te da las ganancias. Cuando agarras estos pescados de. De un monto determinado. Que se te van a dar. Cuando salgan estos tiros gratis. Cuando te tocan 3 o más de 3. Te van a dar tiros gratis. Y ahí te va. Este hombre te va a pescar. Pescados con precios. Y eso es lo que te van a pagar. Bueno. Acá te explica. Si te tocan 3 de estos. Son 10 tiradas. Si te tocan 4. Son 15 tiradas. Si te tocan 5. Son 20 tiradas. Acá te dice lo que te paga. Por cuanto te paga. Cuanto es el máximo. Acá te está marcando las líneas de como paga. Y acá te dice. Bueno. Como poner los montos. Subir, bajar. Bueno. Eso ya no sería tan importante. Así que nos vamos a. A las tiradas. Una tirada de 2.000. Te paga bien. Por lo que vimos acá. Si te tocan 5. Son 400 lucas. 200. 20. Pero siempre lo ideal es agarrar los tiros gratis. Por lo menos en este juego. Igual varios tienen tiros gratis. Así que bueno. Este sería uno de mis favoritos. El Big Bass Bonanza. Vamos a probar uno más. Para que vean. Que ustedes también pueden ver el manual. Pueden ver como paga. Acá igual. ¿Ves? Con 100 pesos. Me estás pagando esto. Me dice 12 coronas. Me paga tanto. Y así son todos los tragamonedas. Te va a explicar. Como ve. Multiplicado por 2. Por 3. Está bastante sencillo. Le estoy dando una repasada. Para que ustedes sepan. Acá este es un doble oportunidad. Vamos a probar algunos también de este juego. Para que vean. ¿Ves? Acá por 4 de este. Skater. Te da tiros gratis. Dice. El dios de la guerra. Ahí me quedé. Estaba. Mirá. Sin querer me puse a jugar con el dinero real. Por eso lo digo. Traten de probar. Con. Con las cuentas. De práctica. Porque miren ahora. Yo probé dos tiros. Me quedé sin dinero. Así que. Háganme caso. Proben con las cuentas prácticas. De ahí si ven que les gusta. Listo. Ahí ya se ponen a jugar con los cuentos. Los créditos. Así que bueno amigos. Eso sería todo. Espero que tengan mucha suerte. Muchas ganancias. Y les vaya bien en el juego. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video.